¡Hey saludos! Hoy os voy a hacer el vídeo de las impresiones finales y opiniones sobre el Motorola Moto E5 Plus un smartphone que realmente he disfrutado mucho durante estos días y que la verdad tiene unas cosas bastante interesantes no olvidéis que abajo en la zona de descripción os dejo el enlace de Amazon por si lo quisierais comprar ya que es un teléfono muy interesante y de paso estaréis colaborando con el canal Pues nos encontramos con un smartphone de 6 pulgadas de una gama media tirando a baja la construcción es en plástico, tiene una parte trasera que emula muy bien a lo que son los smartphones de cristal pero notamos que es un tipo de plástico que nos recuerda a un tipo de polímero hace el efecto espejo y puede ser que algunas veces se nos queden las huellas lo bueno que tiene es que nos incluye una funda en la caja cuando lo abrimos para mí personalmente es algo ya muy personal, a mí me ha parecido bastante elegante y bonito no tiene el notch, algo que a mí me importa bastante y la pantalla es bastante interesante y ahora os contaré por qué algo que no me gusta es que tiene los botones de home, retroceso, etc. en la pantalla pero bueno, teniendo una pantalla tan grande de 6 pulgadas pues la verdad es que aún sigamos teniendo un buen trozo de pantalla para poder interactuar los botones tanto de volumen como de encendidos están muy bien construidos tienen prácticamente movimiento, son en un plástico bastante interesante, bastante bueno y el botón de encendido tiene una zona un poco como rugosa, algo que hace que nos ayude a distinguirlo bastante bien como he comentado antes viene con una funda de silicona, de estas blanditas que la verdad siempre viene bien y tiene un poco de regaba por el borde, algo que nos ayudará y si nos cae algún golpe hacia abajo pues puede ayudar a que el impacto sea menos grave a la hora de salvaguardar la pantalla podemos poner dos nano sims o una micro SD y una tarjeta micro sim tenemos una pantalla 6 pulgadas y con unos marcos laterales normales por la parte de arriba quedan unos marcos bastante cortos, algo que me ha gustado pero en la parte inferior quedan un poco más largos, algo que no veo que sea muy equidistante y hubiese estado bien que se hubiesen equilibrado para conseguir un teléfono un pelín menos largo pese a ser tan grande el smartphone, estamos ante un trasto de 6 pulgadas pues es bastante ergonómico, el agarre en mano es muy bueno, sobre todo cuando estás filmando y la verdad es que en el pantalón se lleva bastante bien incluso cuando estás sentado algo que me ha sorprendido bastante tiene un buen agarre en mano y la verdad es que puedes interactuar muchas veces con una mano incluso sin tener que deslizar la pantalla para que se haga más pequeña pese a tener una batería de 5000 mAh, de la que hablaremos luego bastante pues es bastante liviano, no llega a ser demasiado pasado y se puede llevar en mano sin ningún problema nos encontramos con una pantalla 6 pulgadas tipo IPS con aspecto de ratio 18 novenos que es un poco más alargado y que lo hace que sea más agradable en mano tiene buena iluminación tanto en exteriores como en interiores consiguiendo tenerlo en interiores por un 25 o 30% que es lo que lo he tenido yo y fuera entre un 65 o 70%, no ha hecho falta más para que se vea bastante bien algo que es bastante importante a la hora del consumo contamos con un panel del IPS con los colores muy muy bien representados me ha gustado mucho y la verdad que son unos colores que podríamos considerar muy neutros y que no van a mostrar saturación también existe una opción de calibración que podemos hacer que los colores sean más saturados o menos saturados también también tenemos la opción de que sean más cálidos, más fríos o más neutros como he comentado antes nos permite hacer un deslizamiento para que se achique un poco la pantalla hacia el lado que quieras y poder utilizarlo con una mano yo personalmente lo he utilizado con una mano y sin tener que achicarlo y la verdad que me ha resultado bastante cómodo de usar tengo unas manos bastante grandes pero también creo que la ergonomía que tiene ese smartphone es bastante buena para poder utilizarse con una mano sin tener que hacer ningún deslizamiento ni nada una cosa que no me ha gustado tiene un led que al ponerlo a cargar pues se enciende se pone una luz en blanco y cuando lo desconecta se apaga pero no he conseguido de ningún modo que este led sirva para dar notificaciones así que prácticamente podemos decir que no cuenta con led de notificaciones aunque sí que ya ve uno algo que realmente pues me gustaría que por siguientes actualizaciones se consiguiese activar tiene algo que lleva en bastantes nuevos teléfonos sobre todo con el formato ultra wide que son las esquinas un poco redondeadas lo habréis visto con los Samsung Galaxy o incluso en los LG o en algunos otros nuevos smartphones de gama alta con este formato alargado algo que me gusta bastante también y lo hace más elegante en YouTube normalmente los vídeos no llegan a llenar toda la pantalla ya porque son formato 16 novenos pero si hacemos un deslizamiento se completa toda la pantalla eso sí, recorta un poquitín de lo que es la parte de arriba pero prácticamente la visualización es bastante buena todos los juegos que he podido probar, luego os lo comentaré se han adaptado a este formato y se han podido disfrutar a pantalla completa sin ningún problema pese a tener una pantalla 720p o HD+, que esa sería 1440x720 la verdad es que se nota que es una buena pantalla no se consiguen prácticamente distinguir los pitch o los puntos a no ser que te fijes barbaridades y se consigue una imagen bastante nítida para el tamaño de pantalla que tiene y la poca resolución que lleva la densidad exacta es de 268 puntos por pulgada algo que se considera que está por debajo de lo que no puede llegar a ver el ojo humano puede que a lo mejor para este tipo de smartphone tan grande pues una pantalla de 1080p con una resolución 1080p hubiese venido un poco mejor seguramente a lo mejor los textos más pequeños hubiesen visto con un poco más de nitidez pero la verdad es que me he quedado bastante asombrado con esta calidad de pantalla que ya os digo que para la poca resolución que tiene está demasiado bien conseguida también seguramente si hubiesen puesto una pantalla de 1080p o Full HD o Full HD+, seguramente la batería se hubiese visto un poco más mermada pero teniendo una batería de 5000 mAh como tiene esto pues la verdad es que hubiera seguido teniendo una duración increíble aún también quiero pensar si hubiesen puesto una pantalla HD tipo OLED que consume menos los consumos que se podrían haber llegado a conseguir luego hablaremos mucho más extensamente sobre el tema del consumo que es lo más importante en este smartphone algo que no me ha gustado no se puede ver con gafas polarizadas en posición horizontal se ve completamente negro cuando lo volcamos en esta posición con el uso de estas gafas viene con Android 8.0 y tiene algunas pequeñas aplicaciones o personalizaciones de la marca pero prácticamente son mínimas y prácticamente no interfieren para nada en la capa de personalización y hace que funcione realmente muy bien viene con un procesador Snapdragon 425 y 2 GB de RAM realmente para el tipo de hardware que lleva me ha parecido un rendimiento más que suficiente la verdad que la gran mayoría de aplicaciones han funcionado bien sin problemas y sin ningún tipo de LAN vale que por ejemplo aplicaciones que necesitan más potencia gráfica como son Instagram o Facebook puede que en algún momento notes una pequeña ralentización pero es mínima y no llega a ser molesta para el uso normal una cosa que no me ha gustado y para mí creo que es lo peor de este smartphone es que por ejemplo cuando llegamos al 10% de batería en abajo 5% o 2% etc. pues el rendimiento del smartphone se torna muy 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 lento en comparación de cuando estás en otras capacidades realmente el uso de aplicaciones al mismo tiempo es muy farragoso incluso algunas aplicaciones más pesadas pues sí que se nota que van bastante más lentas e incluso llega un momento en que se llega a saturar un poco algo que no llego a entender porque seguramente no debería ser así vamos pienso que a lo mejor con alguna actualización pues consiguieran corregir esto porque la verdad es que el uso se merma bastante es una diferencia bastante notable algo que realmente no debería ser así tenemos 16 GB de almacenamiento interno ampliables por tarjeta micro SD realmente el sistema operativo nos deja 11 GB cosa que si vas a tener algunos juegos pesados pues te vas a tener que desinstalar algunas aplicaciones o tener que hacer uso sí o sí de una tarjeta micro SD yo para hacer la prueba de juegos pues tuve que desinstalar alguno para que pudiese hacer la prueba tema de rendimiento en juegos ahí tendréis una etiqueta donde podréis ir al vídeo de la prueba de rendimiento de los juegos que ha sido bastante interesante he utilizado todos los títulos más importantes a día de hoy entre ellos incluyendo el PUBG Mobile y GTA San Andreas juegos que son bastante más exigentes y incluso se han podido jugar con ellos viendo con el vídeo que os he comentado antes podréis verlo mejor cómo ha sido el resultado que es bastante interesante altavoz el altavoz es el mismo altavoz que usamos para escuchar las llamadas realmente no se escucha mal del todo pero es un sonido muy neutro sin cuerpo y a veces llega a ser un poco estridente sobre todo alto volumen no se escucha flojo del todo pero no es el smartphone con el volumen más alto que haya podido escuchar eso sí en auriculares pues escuchando radio o música pues es un sonido normal tampoco tiene un DAC que podamos decir que sea de gama alta y que nos ofrezca un audio de mucha calidad este smartphone como he dicho antes tiene radio FM y no tiene NFC así que quien utilice ese sistema para pagar en algún sitio o transferir algún tipo de archivo pues va a tener que usar algún tipo de adhesivo específico para ello el GPS me ha posicionado bien he hecho un 8 en el cielo más o menos se hace así y realmente se calibra para que te siga orientando la Wifi también ha funcionado de forma correcta incluso no he tenido que hacer uso del repetidor que tengo instalado en otra habitación para que me llegue a las últimas habitaciones de la casa me ha llegado hasta el último punto sin tener que usarlo y la verdad que ha funcionado sin ningún cuelgue cosa que me ha parecido muy muy interesante lo que son las llamadas y el 4G también ha funcionado sin ningún problema las llamadas se han oído bien, no he recibido cortes y la conexión a internet ha funcionado prácticamente bien en cualquier sitio eso sí, incluso en lugares donde no suele haber excesiva cobertura incluso he tenido 3G o H+, cosa que en algunos teléfonos no he conseguido tenerlo ahora vamos a hablar del tema cámaras como siempre os dejo también etiquetas para que veáis los vídeos de las pruebas que he estado haciendo en este smartphone hice primero pruebas el primer día que lo usé y vi que en algunas fotografías pues el balance blanco será bastante malo hice algunas pruebas por la noche y también veía algunas cosas raras como algunos elementos mal iluminados pero por la noche, esa misma noche recibí una actualización de la aplicación de cámara que es la de Google e hice otra vez pruebas al día siguiente con las mismas cosas hice fotografías e hice otro vídeo y vi que el balance de blancos mejoró bastante no tenía ya esas saturaciones ni esas ocasiones que se ve que la imagen se llega a ver quemada se veía bastante más correcto de todos modos en mi Instagram que es arroba geekstelevisión lo podéis ver y comprobar todo esto tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles y al lado tiene unos sensores parece que emule que tiene una doble cámara pero si os fijáis bien no llega a ser una cámara sino que los sensores que tiene para hacer el disparo para hacer el autoenfoque que es bastante bueno tanto por de día por la noche y también tenemos luego el flash LED en la parte de abajo una cosa que me ha gustado mucho es que cuenta con estabilizador para hacer las grabaciones realmente no es el mejor estabilizador, eso podéis estar seguras y seguros pero realmente sí que ayuda bastante a la hora de hacer una grabación en movimiento la verdad es que se agradece que lo lleve la cámara delantera es una cámara de 5 megapíxeles con grabación 1080 y tiene un flash lo bueno que tiene ambos flashes es que podemos activarlos o desactivarlos según estemos haciendo la grabación y no es necesario que la paremos batería, el tema más importante de este smartphone 5000 miliamperios el primer día que lo utilicé lo puse en marcha a mediodía cuando me llegó y lo tenía más o menos con un 70-65% de carga llegué al final de la noche haciendo pruebas de grabación, haciendo pruebas con videojuegos haciendo pruebas con aplicaciones, instalando o desinstalando aplicaciones, etcétera dándole un uso bastante intenso y sobre todo utilizando redes sociales como instagram para subir fotos pues no me llegó al fin del día y le saqué una media de unas 6 horas y media con la batería al 65% aproximadamente la segunda vez me llegó a 9 horas haciendo un uso también de mucha grabación, pruebas, instalando y haciendo prueba de aplicaciones y el segundo día llegué a hacer 11 horas de pantalla y pico como podéis ver en la imagen, en esta captura, pues eso es lo que pude hacer y lo tuve que hacer entre dos días por separado algo que me parece una auténtica barbaridad y que da gusto porque prácticamente te puedes olvidar durante un tiempo del cargador hice fotografías, hice grabación de video e hice también algún juego, eso si no lo hice con tanta intensidad como lo hice en los primeros días y conseguí que esta duración llegase a ser tan alta la verdad que me pareció impresionante, una auténtica gozada en ese aspecto y que considero que es el apartado más importante de este smartphone para una persona que realmente utilice muy poco el teléfono, que lo utilice para llamadas, 4 mensajes y algún uso de la red social de forma ocasional yo estoy seguro que puede llegar a tener un smartphone sin tener que cargar la batería casi en 5 días estoy seguro que se podría llegar a 5 días sin llegar a cargar la batería viene un cargador pero no es un cargador ultra rápido, es un cargador normal y que nos tardará un poco más de 2 horas en cargarnos al completo esta batería otra cosa, cuenta con sensor de huellas en la parte trasera, que está en una ubicación bastante buena pero al principio al ser tan grave me costaba un poco tener que utilizar el dedo tenía que buscarlo pero al día o dos días yo creo que te acostumbras sin ningún problema ya que es bastante fácil de encontrar, sobre todo si llevas lo que es la funda que tiene el circulito y nos da la posición exacta funciona bastante bien, eso sí, si no tienes los dedos un poco húmedos, un poco grasosos pero tampoco es el más lento, no es que sea lentísimo pero rápido tampoco es, es un sensor bastante normalito ¿para quién recomendaría yo este smartphone? pues para personas que sobre todo necesiten una batería muy muy grande y un smartphone que sea con una pantalla muy grande también y aparte necesiten un smartphone que haga unas grabaciones de vídeo más o menos decentes y unas fotos que estén bastante decentes tampoco vamos a pedirle que sean unas grabaciones con una calidad bestial porque no te las va a ofrecer de los 1080 a 30 fotogramas no te va a pasar eso sí, al tener el estabilizador pues nos ayudará a hacer un poco mejores los vídeos también recomiendo a una persona que busque un smartphone que sea muy equilibrado y por un precio que no sea muy excesivo es un smartphone que se mantiene por debajo de los 200 euros un precio que está muy 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 bien bueno pues si no sé si me habré dejado algo si es así me lo dejáis en la zona de comentarios y os responderé enseguida que pueda bueno pues como siempre espero que os haya gustado el vídeo y si me dais un me gusta pues me ayudaréis mucho a que esté bien posicionado si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales ayudaréis también a que el canal se vaya conociendo más y cuando os suscribáis pues no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo de acuerdo un saludo y hasta el próximo vídeo